Cristo prometió volver al mundo otra vez Él vendrá a buscarlo en el lleno de su amor Él vendrá a las nubes y allí nos llamará Todo redimido con la sangre de Jesús Venir, si venir, yo seré, yo seré Con Jesús, con Jesús mi salvador Con Él, si con Él, me gozaré, me gozaré Ahora y por la eternidad No sabemos el día ni la hora en que vendrá Pero el prometió volver al mundo otra vez Él vendrá a las nubes y allí nos llamará Todo redimido con la sangre de Jesús Venir, si venir, yo seré, yo seré Con Jesús, con Jesús mi salvador Con Él, si con Él, me gozaré Y me gozaré, ahora y por la eternidad Amén 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 Amén